¿Cuáles son las raíces de este proceso que arranca en la década de 40 a partir de toda su experiencia y su vivencia personal? Muy bien, yo puedo decir todo lo que se refiere y está ligado directamente a mi persona. Toda la revolución justicialista yo la he vivido desde el comienzo, aunque indudablemente no soy yo solo el que ha hecho la revolución, como algunos creen y me echan la culpa. Sino que estos son miles de personas que han intervenido. Lo que yo puedo hacer es decir cuál ha sido mi intervención y en qué sucesos he vivido yo la revolución justicialista. Con lo que indudablemente presentaré algunos aspectos que no son conocidos y que son interesantes porque en cierta medida yo he sido el ideólogo y el realizador de la revolución justicialista. Todo esto comienza con el año 1938. Yo había estado hasta el año 37 en Chile de agregado militar. Llegué al país de vuelta y fui destinado al Estado Mayor General del Ejército a la División de Operaciones. Allí estaban realizando el trabajo que realizan los oficiales del Estado Mayor en el Estado Mayor General. Y un día me llamaron del Ministerio de Guerra. Era ministro de guerra en ese entonces el general don Carlos D. Márquez. Uno de los generales más distinguidos que ha tenido nuestro ejército. Un hombre de una gran cultura, muy serio, muy honesto. Y a quien yo conocía mucho, porque había sido el oficial del Colegio Militar cuando yo era cabete. Bueno, me daban una misión en Europa. Una misión de estudio. Esa misión de estudio tenía por objeto estudiar las tropas de montañas y traer para el país lo que más pudiera convenir para el perfeccionamiento de nuestras fuerzas de montaña. Pero, colateralmente con eso, el general Márquez, el ministro de ejército, me dijo, va usted en una misión de estudio. Pero indudablemente nosotros estamos en la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Ya esta es una cosa que está perfectamente definida y que no sé cuánto tiempo tardará en producirse la Guerra Mundial. Y a la vez que usted desarrolla su misión de estudio, me va a informar personal y directamente a mí. Porque indudablemente me interesa, me dijo, no las operaciones militares que se puedan iniciar, porque para eso hay otros organismos que lo hacen. En cambio, yo necesito que usted me informe, diremos, sobre lo que el drama sangriento y apasionado que es la guerra tiene en sus grandes consecuencias y en sus grandes causas. Usted ha sido profesor de la materia de estrategia en la Escuela Superior de Guerra, de manera que en esto yo entiendo que es un hombre altamente capacitado y espero esa información. ¿Ese era el año? El año 1938. Bueno, en estas condiciones, pensando, gracias, en sacar el mayor provecho, diremos, cultural, era la primera vez que yo iba a Europa, de manera que quería aprovechar esto bien a fondo. Es así que se daban allí unos cursos de Cultura General, en los que se estudiaba mucho organización, mucha economía política. De modo que aproveché esos cursos. Yo había asistido como oyente a los cursos de la Facultad de Economía en la Argentina y, francamente, me habían embarullado demasiado. Siempre me ha gustado la economía política, pero allí no, no. Todavía estaba con Adam Smith y todas esas cosas ya un poco pasadas de término en el año 38. Y entonces empecé a hacer viajes. Yo recorrí a Alemania, recorrí a Italia, recorrí a Francia. Yo recorrí a Francia, visité toda la parte de Sud de Rusia, Sud de Nuestra de Rusia. Eso me permitió también ver otros aspectos que para mí eran totalmente desconocidas. Una cosa es lo que le cuentan a uno y otra cosa muy distintas a lo que uno ve. Especialmente en los aspectos sociales, que ya se veía una evolución acelerada. Y la influencia de la Revolución Rusa, que había sido muy fuerte en toda Europa, ya se notaba esa evolución en marcha. Indudablemente, toda esa evolución en marcha se detuvo en el momento en que se declaró la guerra. Estando yo en Roma, asistí a la final, a la dunata final, donde declaró la guerra a Italia, y ya estaba toda Europa como funcionada. Cuando las operaciones habían comenzado en Polonia, vi todos los bocherschau alemanes que eran los documentales de la invasión de Polonia. Y en consecuencia, seguía perfectamente bien la guerra. Ya la guerra estaba en pleno desarrollo. Había pasado el año 38, había pasado el año 39, y estábamos en el año 40 de la guerra, donde estaba, se hizo toda la invasión, además, etc. Bueno, ya para mí el problema personal estaba cumplido, y también el de la misión que había recibido, lo tenía también cumplido. Yo entonces pensaba en regresar al país, en el mes de mayo de 1940. Cuando llegué al país, naturalmente, era un observador adelantado, di una información exhaustiva en el Ministerio de Ejército, y di algunas conferencias también a los oficiales, etc. Cuando yo terminé esas conferencias, indudablemente la gente creía que yo era comunista o socialista, por las ideas que traía, pero era una idea que yo había recogido aquí en Europa, frente a una evolución social muy acelerada, que había caracterizado el periodo de preguerra. Claro, las guerras detienen la evolución. Una vez que se declaró la guerra, esa evolución en el orden social quedó, en cierta medida, muy detenida. Cuando llegué a Buenos Aires, estaba en plena alteración, diremos así, de las formas institucionales. Había un poco de caos. Estaba en el gobierno del doctor Castillo, y ya se hablaba de elecciones para un futuro cercano. Esas elecciones, indudablemente ya, como se hacían las cosas en aquellos tiempos, estaban un poco amañadas. Ya sonaba para candidato de reemplazo el doctor Augustiano Patrón Costas. Tomé contacto nuevamente con algunos oficiales, sin ninguna otra intención que la profesional. Hasta que un día se me presentaron allí un grupo de coroneles. Y me dijeron, esto no puede ser. Aquí se va a hacer un fraude electoral, y nosotros hemos escuchado todo lo que usted nos ha dicho sobre las cuestiones sociales y políticas de Europa, y sus ideas fundamentales sobre estos problemas. Y no hemos perdido nuestro tiempo. Nosotros hemos organizado ya, más o menos en el Ejército, la posibilidad de contar con el apoyo de jefes y oficiales del Ejército para tomar el gobierno, dar un golpe de Estado, e impedir estas elecciones que ya se preparan con un marcado fraude. Bueno, ya le dije, cuidado. Yo creo que tenemos que andar continuo y despacio, porque esto de tomar el gobierno hay que pensarlo dos veces, porque tomar el gobierno para fracasar después en el gobierno mejor no tomarlo. En consecuencia, le dije yo, bueno, me dijeron ellos, usted nos ha hablado de una revolución que cree que es indispensable en el tiempo que estamos viviendo, y nosotros querríamos que usted fuera el orientador de esa revolución, y nosotros tomaríamos el gobierno solamente para ser un gobierno administrativo para que el país no sufra, y usted se encargaría de realizar, y vemos así cuánto nos ha dicho sobre la revolución social que usted piensa que debe realizarse en el país para ganar tiempo y colocarnos en una posición en que el futuro marcará inefectiblemente. Muy bien. Le dije yo, ustedes me perdonan que yo tome mis recaudos, yo denme un 15 días de tiempo y entonces sí aceptaré la misión que ustedes me están asignando. En fin, cuando me di cuenta de que esto tenía ambiente, que era una cosa posible, llamé a los coroneles y le dije, bueno, yo pienso que es posible esto. Muy bien, dijeron, nosotros vamos a tomar el gobierno y usted se va a encargar de preparar y realizar la revolución de que nos ha hablado. Es decir, pasaba en ese momento a ser el ideólogo, diremos así, de la revolución justiliarista, y realmente el realizador. Claro, yo les pedí que no me diesen a mí ningún cargo en el gobierno, ni a ninguna de esas cosas, porque yo tenía que trabajar, no, esto no era una cuestión tan simple, una revolución necesita una preparación humana y una preparación técnica que no se pueden improvisar porque deben ser a base de una realización. Así se produce la revolución del Cuatro de Juntos. Esa revolución, la realidad de verdad es el punto de partida, es el golpe del Estado que nos posibilitaba a nosotros preparar desde el gobierno la revolución. Aspecto que es muy importante considerar porque la preparación de una revolución desde la oposición es muy diferente a realizar una revolución desde el gobierno. Esa no permitió iniciar la preparación humana. Bien, cuando se pasa al general López a ser presidente provisional en los plazos de general Ramírez, los jefes y oficiales de Campo de Mayo me impusieron a mí, que tenía que ser yo el ministro del Ejército. Indudablemente no estaba dentro de las funciones que habíamos acordado. Sin embargo, tuve que aceptar con la presión de los jefes y oficiales. Así que yo dije, bueno, yo acepto el Ministerio de Ejército, lo manejaré en la forma que pueda, pero yo necesito que ustedes me nombren el presidente del Consejo Nacional del Trabajo. Era un departamento nacional del trabajo. Un organismo oscuro y trascendente que estaba funcionando desde hace mucho tiempo sin ninguna finalidad y sin encontrar ningún objeto. La gente indudablemente se rió cuando yo le dije a los jefes y oficiales que me fueron a ver. Les dije eso. En fin, ellos se rieron, dicen como este que lo nombramos ministro de Ejército que quiere ser secretario de Trabajo y Previsión. Indudablemente yo necesitaba un punto de apoyo y una palanca para hacer la preparación humana de la revolución. Y no había nada mejor que ese Departamento Nacional del Trabajo al cual yo iba a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión con rango de ministerios. Y desde allí comenzar la preparación humana de la revolución. El estado social del país era miserable. Había planes que ganaban 12 pesos por mes. En general los salarios eran de hambre. Había una enorme cantidad de desocupados. El país estaba detenido. Si no avanzaba en manera alguna. General, ¿qué violencia padecía el pueblo argentino como consecuencia de esa opresión oligárquico-imperialista? Estaba privado de sus derechos políticos porque a través del fraude le imponían el gobierno desde la Cámara Británica de Comercio. No elegía. Votaba, sí. Como se votaba entonces en el correo, ¿sabes? Es decir, se decidía en el correo, se votaba en los comicios, pero era todo fraudulento. ¿Pero la mujer? La mujer no votaba. La mujer no tenía ningún derecho. ¿Qué principal violencia sufrió? Ahora, natural. Ahora, en el orden económico, en el orden económico, diremos un subconsumo por falta de poder adquisitivo era el que sometía al hambre al pueblo y a la miseria. Y en el orden social, la injusticia más flagrante y más patente. Cuando nosotros llegamos al gobierno, todo eso existía en el país. Desde el punto de vista político, era todo una mentira y un fraude. Desde el punto de vista económico, estaba sometido a la miseria. Y desde el punto de vista social, bueno, a la injusticia más probable. Y había derechos individuales. El hombre da vida en esa sociedad. Sí, proclamados por nuestra Constitución, pero jamás cumplidos. Porque cuando llegaba el momento, hacían lo mismo que suelen hacer algunas dictaduras militares, que le ponen el estado de emergencia, o el estado de sitio, o el plan con íntegro, donde desaparecen todas las declamaciones, diremos así, de la Constitución. Es decir, eran sistemas que la Constitución era letra muerta. Estaban allí todos los derechos bien consignados, y todo, pero no se cumplía ninguno. Y en el plano cultural, ¿cómo era esa situación? ¿Cómo se reflejaba esa situación? ¿Cuál es una dependencia en el plano intelectual o cultural? Natural, que se progresaban, diremos intelectualmente, aquellos que tenían medios para poder costearse sus estudios. Los demás formaban, como decían los romanos, un país que, como ustedes decían en uno de sus libros, poseía 45 millones de vacas, sus habitantes morían de debilidad constitucional. Es decir, era un país de toros gordos y de perros flacos. Pero era el mismo país que, por ejemplo, Sir William de Guizamón, como se llamaba, sostenía, por ejemplo, muy orgulloso de que la Argentina es una de las joyas más preciadas de la corona de su graciosa majestad. Esa era la contradicción. Indudablemente. Todo ese estado de cosas se debía exclusivamente a que el país, era un país ocupado, era un país, una colonia del imperialismo británico en ese entonces. y todos los servicios eran también británicos, algunos de ellos, como los teléfonos, eran de la ITT. Es decir, de los argentinos había poco en ese entonces en el país. Y, en consecuencia, la suerte de los argentinos no era muy halagüeña. Y, duradamente, todo eso predisponía para hacer un cambio en eso. Pero las revoluciones las realiza un ideólogo y realizador y cien mil predicadores. Esa era la preparación humana que nosotros debíamos realizar de este trabajo y previsión. Fue así que llegamos al trabajo y previsión y comenzamos a trabajar en eso. Hablábamos a la gente a medida que iba llegando, especialmente a la clase trabajadora que, indudablemente, nos veía a nosotros con cierta desconfianza. Imagínense un coronel que caía allí del cielo. No era lo más propicio para que le hicieran caso y le creyeran con la experiencia que el pueblo tenía de la acción de los militares. Bien, nosotros fuimos persuadiendo a la gente. Hicimos un trabajo de preparación humana de la revolución hasta el momento en que yo ya hecha la prédica, formado los cien mil predicadores que necesitábamos que se extendieran por todo el país y comenzaron la predicación. Yo llamé a los dirigentes encargados de esta prédica y le dimos a los jefes de los grupos de predicadores y le dije, bueno, llevamos seis meses de trabajo en esto, creo que ha dado resultado, pues yo lo noto un poco en la calle ya el acercamiento de la gente, etcétera. Consecuencia, vamos a poner una prueba a esto. Si ese acto que programamos me reunía a cien mil personas, para mí era suficiente dado el Estado, diremos así, de la población que no era muy entusiasta para asistir a actos, etcétera. Bueno, esa era para mí la demostración que yo necesitaba para ver si toda la predicación que veníamos realizando desde hacía seis meses tenía un efecto positivo en el pueblo que es donde se prepara, diremos así, la revolución. una revolución es un hecho humano hecho por los hombres para los hombres de manera que quizá lo más fundamental de una revolución es preparar la revolución en la mente y en el corazón de los hombres. Bueno, esa concentración dio más o menos unos 250 mil calculados por la policía que en estos actos suele calcular o tiene la propensión de calcular corto. Bien, cuando yo tuve esa comprobación ya no tenía nada que esperar. llamé a los jefes de equipo de Prédica y les dije bueno señores ahora les toca a ustedes seguir con esto y yo pasé a fundar enseguida el Consejo Nacional de Postguerra que era el organismo que debía encargarse de la preparación técnica de la revolución. Ese Consejo Nacional se llamó de Postguerra porque en él estudiábamos cómo íbamos a hacer para que no nos hicieran pagar la Segunda Guerra como nos habían hecho pagar la Primera. Allí se estudió perfectamente bien la situación en el orden especialmente en el orden económico y se estudió también todas las implicancias que de alguna manera confluyera a la realización de una verdadera revolución que cambiase no solamente estructura sino también modos de pensar y sentir en el pueblo. Ese Consejo Nacional de Postguerra comenzó por formar un cuerpo de concepción de la revolución. Ese cuerpo de concepción de la revolución fue formado con hombres de distintas proveniencias especialmente empresarios políticos técnicos tecnócratas algunos dirigentes dirigentes obreros dirigentes de otro orden dentro de la comunidad y le unimos más o menos un número en redondo de 100 personas que después se fue eliminando durante el trabajo. Nos quedamos con el mejor acopio de materia gris que en el momento se podía disponer. Con ello comenzamos por establecer la ideología de la revolución porque indudablemente la revolución necesita especialmente de ideas inicialmente y un estudio de las ideas políticas y sociales implicaba la creación también o la cristalización de una ideología. Esa ideología se encargó inicialmente a algunas personas se leyó dentro del cuerpo de concepción de la revolución se leyeron los resultados la gente no estuvo muy de acuerdo yo especialmente la critiqué la mayor parte de ellas porque o eran fragmentarias o eran demasiado detalladas algunos eran una cosa muy larga y entonces a mí me parecía que la fijación ideológica de una doctrina revolucionaria ha de ser una cosa sintética que comprenda solamente las grandes líneas que la revolución debe de seguir tras los grandes objetivos que persigue en consecuencia después de una discusión larga como yo la critiqué me dijeron bueno y por qué no la hace usted y bueno entonces me tuve que poner a estudiar el problema y hacer hice una diremos un compendio en 22 capítulos que le llamé la comunidad organizada tan pronto nosotros tuvimos la ideología preparada dividimos ese consejo de concepción en grupos se hizo un grupo económico un grupo político un grupo social un grupo cultural y entonces eso nos permitió ya ir orientando un plan los planes en realidad de verdad tal cual lo hicimos nosotros son de una gran simplicidad pero son también preparados muy objetivamente lo que daba la posibilidad de una comprensión de conjunto en primer lugar preparamos la estadística indudablemente toda la estadística del estado la tomamos y la coordinó el doctor José Figueroa que era un gran estadígrafo posiblemente el mejor estadígrafo que había en la Argentina él cuando terminó de compilar toda la estadística me llamó un día y me dijo vea general yo coronel yo era en ese entonces esta estadística es toda falsa tuvimos que hacer 15.000 encuestas para contar con una estadística empírica pero real de acuerdo que Yorola me contó un cuento ese día y me dice vea dicen que las tres mentiras más grandes las dicen los curas las mujeres y la estadística y de esa manera que esto nos viene comprobando la verdad de ese cuento una vez que tuvimos la estadística por los grupos se estudiaron los grandes y lejanos objetivos del país se hicieron estudios monográficos de cada uno de los grandes objetivos que el país debía perseguir naturalmente teníamos la estadística teníamos los objetivos y teníamos los dos límites de un plan el resto establecer el camino era una cosa ya más sencilla es así que armamos el primer plan indudablemente cuando tuvimos armado el plan nos dimos cuenta que la obra de arte no es un servir un plan la obra de arte es realizarlo de manera que la realización sobre todo de las actividades de un gobierno moderno no se puede reducir a un hombre pues cuando se tuvo el plan yo llamé a los coroneles y le dije bueno señores nosotros la preparación de la revolución desde el punto de vista humano está si no terminada en un punto que es suficiente como para ejecutar después la revolución y desde el punto de vista técnico tenemos la planificación suficiente como para tomar el gobierno y ejecutar todo el plan iniciando así la verdadera revolución justicialista que modificará todo el aspecto estructural y coyuntural de la situación argentina en el momento muy bien cuando yo presenté esto a los coroneles ellos dijeron bueno pero nosotros pensamos me dijeron que no se puede llamar elecciones y jugarnos en una elección que podemos perder la suerte de todo el trabajo que hemos realizado en estos dos años que llevamos en el gobierno y todo el trabajo que ustedes han realizado en la preparación de la revolución había algunos que eran partidarios de hacer un cambio de gobierno y ponerme a mí en el gobierno y sacar terminar el gobierno provisional sin elecciones bien yo no estuve de acuerdo con eso pero la reflexión mía era muy simple decirle simplemente señores nosotros le hemos dicho al pueblo argentino que es lo que queremos realizar se ve que nuestra idea se comparte en gran medida la unión democrática que está frente a nosotros le ha dicho también que es lo que quieren ellos lo justo es que el pueblo decida si quiere que se haga lo que nosotros decimos o lo que dice la unión democrática en consecuencia lo que hay que hacer es llamar elecciones si el pueblo nos elige a nosotros tendremos el mandato explícito del pueblo para realizarlo entonces nadie nos podrá detener en la revolución un gobierno dictatorial creado por nosotros no tendrá la fuerza de opinión necesaria como para tener el gobierno y detrás del gobierno el poder que solamente lo da el pueblo porque tiene que ser un gobierno fuerte y el gobierno fuerte no es sino aquel que proviene del pueblo el gobierno militar es un gobierno de fuerza no es un gobierno fuerte es un gobierno de fuerza el gobierno fuerte el único gobierno fuerte es el que emerge del pueblo que trae el mandato de todo el país muy bien no nos pudimos poner de acuerdo lo que ellos querían en mi concepto era seguir más o menos es decir con buena intención tampoco había mala intención negativa cuando hay elecciones ellos no creían que ganáramos las elecciones y yo al final les dije vea yo estoy seguro que la elección de la elección era ganar de esto no tengo la menor duda dice si bueno pero es una patria que no se puede jugar así perder todo bueno al final nos injustamos ya yo le dije un día quizá injustamente le dije lo que ustedes quieren es ponerme a mi ahí para manejarme a ustedes y yo no y yo para eso no sirvo entonces se enojaron y yo me enojé también y dije bueno señores ahí tienen los planes para toda la preparación de la revolución hecha si ustedes quieren realizarlo ustedes realicenla renuncié a todos los cargos que tenía y me fui a una isla del tigre de un amigo para desprender de eso con mi malija que todas mis cosas que tenía yo seguía estudiando allí nomás cuando yo me fui indudablemente toda esa enorme preparación humana comenzó a mover el piso el gobierno porque no era un asunto tan simple entonces dijeron que yo estaba preparando una revolución al gobierno de Farrell o un golpe de Estado y decidieron detenerme así fue que fue el jefe del policía el Manuel Mittelbach fue hasta la isla donde yo estaba me tomaron preso y me trasladaron a Martín García lo que más me molestó fue precisamente que para hacerlo me entregaran a la Marina entré ahí me llevaron el presidio militar que hay allí y de ahí me trasladaron a una pequeña casita que había y empezaron a desfilar todos de la isla para decirme lo mismo porque estaban todos de mí el correo el correo vino y me dijo lo que quiera decir allá cualquier cosa que necesite y comencé a percibir que nuestra acción había sido muy eficaz sobre todo en las esferas populares bien ahí pasé Martín García una semana y yo seguía trabajando y estudiando mis cosas seguía pensando con el plan y yo sabía que algún día eso iba a ser útil bien hasta que el 17 de octubre a la mañana se produjo una eclosión popular así es que caían los intermitarios y allí empezaron todos a venir a verme y el 17 de octubre ya a mediodía comenzaron las columnas a salir de Avellaneda de Villa Ballester del Pibes venían avanzando sobre la plaza de Mayo ¿Usted cómo vivía personalmente todo eso? ¿Cómo vivía en el hospital militar y si me informaba a todo el mundo bueno yo tranquilo tranquilo porque estaba viendo cómo se producían las cosas y sabía perfectamente que un gobierno militar como le digo es fuerte sí pero frágil porque está un poco funciona en el aire y sabía que en un momento cualquiera podía hacer crisis y venirse abajo del gobierno como efectivamente sucedió antes de la acción popular del 17 de octubre muy bien me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa de gobierno en la casa de gobierno me encontré con el general alfarre sus ministros estaban los generales y me acuerdo que el general alfarre me dijo bueno pero él tiene una cosa y qué es lo que cree usted que hay que hacer le dije pero en general llama a las elecciones qué están esperando ustedes para el tema de las elecciones yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer sabe también qué es lo que quiere hacer la unión democrática entonces si nos erigen a la unión democrática allá ellos el pueblo se habrá eh tenemos buscado su propio destino y si nos erigen a nosotros bueno tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando el señor alfarre estuvo totalmente de acuerdo conmigo y entonces él nomás allí me dijo bueno perfectamente llamamos a elecciones llamamos y se miró así un poco al costado y dijo llamamos en tres meses uno de atrás le dijo no los padrones y bueno cuánto dijo seis meses en seis meses la elección le dijo yo me paré y le dije bueno mi general palabra de no palabra de no nos dimos la mano y bueno le digo me voy entonces dijo es que se va a embromar ven estos locos nos van a quemar la casa del gobierno salgan al balcón y háblenle para que se vaya bueno efectivamente salí al balcón cuando llegué al balcón fin con todo con todo el ajetreo del día yo ni sabía lo que les iba a decir hacia como un millón de personas en la plaza frente a la casa del gobierno entonces les pedí que cantaran el himno para armonizar un poco el discurso para pensar lo que les iba a decir mientras ellos cantaran yo armé mi discurso el himno argentino es bastante largo no dio suficiente tiempo como para armar el discurso y entonces les abré